No es algo que me había planteado. Y dices, esto no es lo mío, no... No sé por qué estoy aquí, pero... no sé. Desconcertante. No está muy incómoda en el último tiempo. Y es más difícil de lo que creía, realmente. No era mi primera opción. Es una carrera sin futuro. Yo creo que llegamos todos un poco aquí perdidos. No era algo tan poco y tan banal. Es un oficio impresionante. El periodismo tiene muchas salidas, no solo en radio, televisión o escribir. Estoy ayudando al conocimiento, al saber y es algo que te da satisfacción como persona. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.